Música 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 Vale, aquí estamos en Starbucks ¿Qué opináis de esta cafetería? ¿Qué opináis? A mí particularmente no me gusta porque me parece muy cara y creo que el café no es de tan buena calidad como para que tenga ese precio y a mí me gustan más los negocios propios que sea cada uno a su manera esto me parece que es todo lo mismo y me parece que es muy caro Muy caro Pues yo estoy de acuerdo con Jorge yo creo que normalmente evito todo lo que sean las cadenas, a veces restaurantes o cafeterías y si vienes a Madrid o a cualquier sitio de España es mejor que vayas a una cafetería local o familiar que a un Starbucks a no ser que te encante el café de Starbucks pero mejor algo local Muy bien, entonces un... Ehhh... Vale, gracias Música 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 Música